El día 23 de marzo es el Día Meteorológico Mundial. Conmemora la entrada en vigor en 1950 del convenio por el que se creó la Organización Meteorológica Mundial. Este año el lema es Entendiendo las nubes para resaltar la importancia que éstas tienen para las predicciones del tiempo. En la apertura oficial del acto ha estado el delegado del Gobierno, quien ha hecho un repaso de las actividades organizadas por AEMET en Toledo. Con motivo de este día una exposición de instrumentos meteorológicos y de fotografía, una conferencia que impartirá a Fernando Aranda y la entrega de diplomas al mérito de la colaboración meteorológica. En la conferencia del meteorólogo y creador del cártel de este año, Fernando Aranda, hemos podido hacer un repaso del tiempo de la capital regional. En Toledo que han tenido una relación con la meteorología y fundamentalmente con la climatología. Y en la exposición inaugurada hoy podemos ver las 20 mejores fotografías de las protagonistas de esta edición, pero además podremos acercarnos a antiguos aparatos de medición meteorológica. Anemómetros, barómetros o pluviógrafos son solamente algunos de los muchos instrumentos que se pueden visitar en la subdelegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Algunos de ellos datan del siglo XVII, pero ¿realmente sabemos para qué sirven? El barómetro, pues el termómetro para la temperatura, el barómetro para qué es, para... no me acuerdo ahora. Pues ni idea. Para medir la lluvia. Es algo del clima, ¿no? El barómetro para medir la temperatura. Para medir la presión del aire. Para medir la presión atmosférica. Para la presión. La presión ambiental. El barómetro para mirar la presión atmosférica. Una exposición que podrá visitarse hasta el día 30 de marzo.